San Vicente de Paúl es patrono de las instituciones de caridad, de los orfanatos y de los hospitales. San Vicente nació en la Gascuña francesa en 1581. Sus padres, humildes labradores, con mucho esfuerzo lograron enviarlo a estudiar, primero con los franciscanos y después a la Universidad de Toulouse, de donde fue ordenado sacerdote en el año 1600, con 19 años de edad. Por aquella época, su único interés era hacer carrera en la corte. Así, logró obtener el puesto de capellán de la reina Margarita de Valois, con un salario considerable. Pero muy pronto ocurrió un hecho que cambiaría su vida. Vicente vivía en París con un amigo, al que un día se le perdió una importante suma de dinero. El amigo lo acusó de haberle robado y difundió la mentira entre toda la sociedad parisina. Durante seis meses, Vicente soportó con paciencia y resignación las acusaciones y los señalamientos, y su única contestación era que Dios sabía que él era inocente. Por eso soportaba todo, pues en el fondo tenía la conciencia tranquila. Finalmente, el verdadero ladrón apareció y confesó lo que había hecho. Esta experiencia le enseñó a Vicente a fijarse en lo que realmente importa, y entendió que el prestigio de la sociedad es una vana ilusión que puede desaparecer en un instante, mientras que la conciencia limpia no se puede fingir delante de Dios. En 1617, Vicente fue elegido como tutor de los hijos del conde de Joigny. En la casa de veraneo del conde, Vicente contrastó las condiciones de vida de sus patrones con la triste condición de muchos campesinos franceses, y ese mismo año renunció a su cargo para encargarse de una pequeña parroquia. En cierta ocasión, lo mandó llamar un moribundo para que le diese los últimos sacramentos. El moribundo le confesó que por orgullo y vergüenza llevaba muchos años sin confesar ciertos pecados ocultos, pues nunca había encontrado a un sacerdote en quien pudiese ver el reflejo de la misericordia de Dios. El corazón de Vicente quedó conmovido y aprendió la importancia de manifestar que existe un Dios que no se ha olvidado de los más pecadores. Otro día, mientras se preparaba para celebrar la santa misa, llegó un vecino para contarle que había una casa muy apartada del pueblo en la que estaban todos enfermos. No había en ella una sola persona que pudiera atender a las demás. Esto impresionó mucho a Vicente, quien de inmediato llamó a los feligreses, y entre todos pudieron ayudar a esa familia. Sin embargo, Vicente se dio cuenta de que a pesar de la buena voluntad de la gente, hacía falta mucha más organización para poder ayudar a tantas personas necesitadas. Este sería el germen de la congregación de la misión, que fundaría tiempo después. Posteriormente, Vicente retornó a París, donde fue nombrado capellán de los galeotes. Los galeotes eran delincuentes condenados a remar en las galeras. Vicente los visitaba en las mazmorras y trataba de darles esperanza en medio de su tormentosa situación. Él mismo escribió después que aquello fue el espectáculo más triste que se pueda imaginar. Esta experiencia lo hizo acercarse aún más al sufrimiento humano. Por entonces comenzó a predicar a grandes multitudes. La condesa de Joigny, su antigua patrona, le hizo prometer entonces que formaría un grupo de misioneros para ayudarles a los campesinos, y ella misma le dio el dinero que necesitaba para comenzar su misión. Por su parte, el conde de Joigny habló con su hermano, que era el arzobispo de París, y éste le concedió a Vicente un edificio abandonado para alojar a la comunidad misionera. Vicente comenzó entonces la formación de sus misioneros. Les exigió que renunciaran a cualquier aspiración a ocupar dignidades eclesiásticas, y les puso por obligación trabajar en las aldeas y pueblecitos más apartados, y vivir de un fondo común. En 1633, el superior de los canónigos regulares de San Víctor les regaló a los misioneros de Vicente el convento de San Lázaro, que desde entonces se convirtió en la sede principal de su congregación. Por eso a los padres vicentinos se les llama también lazaristas. Vicente les mandó hacer cuatro votos, pobreza, castidad, obediencia y perseverancia, y se enfocaron principalmente en predicarles a los campesinos y en fundar colegios y seminarios. Pero Vicente no se contentó tan solo con estas misiones, sino que también fundó lo que llamó Cofradías de la Caridad, especializadas en atender a los enfermos. Este fue el origen de las Hermanas de la Caridad, que Vicente fundó junto con Santa Luisa de Marillac, una viuda que dedicó su vida al servicio de los más necesitados. Además de las Hermanas de la Caridad, San Vicente fundó la Asociación de las Damas de la Caridad, que eran damas ricas de París que con su dinero ayudaban a construir los hospitales, seminarios y otras instituciones de ayuda para el pueblo. También fundó Vicente varios asilos para ancianos y para huérfanos, y en la ciudad de Marsella hizo construir un hospital dedicado a atender a los galeotes. Dejó escritos muchos textos, redactó un plan de retiro espiritual, un método de examen de conciencia y otro para la confesión general. Entre sus mismos contemporáneos fue admirado por su gran energía y capacidad de trabajo, pues fueron muchas las buenas obras que alcanzó a ver terminadas. Sus misioneros no se limitaron a trabajar en Francia, sino que Vicente mandó misiones especiales a Polonia, Irlanda y Escocia, y su congregación rescató en África a 1.200 esclavos cristianos. El rey Luis XIII de Francia lo mandó llamar para que le asistiese en su lecho de muerte, y la reina regente, Ana de Austria, le consultó acerca de muchos asuntos. Sin embargo, Vicente nunca volvió a buscar los altos puestos, como había hecho en su juventud. El gran mensaje que les dejó a sus misioneros fue que sembraran en el corazón de la gente el evangelio de la caridad, la humildad, la mansedumbre y la sencillez. El 27 de septiembre de 1660, San Vicente de Paul murió apaciblemente, sentado en su silla, con 80 años de edad. Su cuerpo permanece incorrupto en la iglesia de San Lázaro de París, y su fiesta se celebra el 27 de septiembre. Oración. Oh glorioso San Vicente, celeste patrón de todas las asociaciones de caridad, y padre de todos los desgraciados, que durante vuestra vida jamás abandonasteis a ninguno de cuantos acudieron a vos. Mirad la multitud de males que pesan sobre nosotros, y venid en nuestra ayuda. Alcanzad del Señor socorro a los pobres, alivio a los enfermos, consuelo a los afligidos, protección a los desamparados, caridad a los ricos, conversión a los pecadores, celo a los sacerdotes, paz a la iglesia, tranquilidad a las naciones, y a todos la salvación. Sí, experimenten todos los efectos de vuestra tierna compasión. Y así, por vos socorridos en las miserias de esta vida, nos reunamos con vos en el cielo, donde no habrá ni tristeza, ni lágrimas, ni dolor, sino gozo, dicha, tranquilidad y beatitud eterna. Amén.